No cabe duda que las series y novelas turcas se han vuelto muy populares en la actualidad no solo por el atractivo de culturas diferentes, ni por los galanes que conforman parte del elenco, sino por la gran calidad de estas producciones, y de sus actores que nos transmiten sentimientos y emociones en cada escena. Son muchas las producciones turcas que han sido un éxito y que todavía después de varios años de su estreno siguen llamando la atención en varios países. Tanto que podríamos afirmar que han sido las producciones que mayor cantidad de veces han traducido a diferentes idiomas, y son en los últimos años de las más buscadas por el público en general. Es por eso que hoy en telenovelas, series y mucho más, les quisimos traer la segunda parte de las mejores novelas turcas para que puedan conocer otras producciones famosas que han llegado al corazón de muchos seguidores. Empecemos. 1. Gonul Selen. Esta serie nos cuenta la historia de Arretti Murat, ella es una muchacha de origen estambulita, que se gana la vida vendiendo flores y ciertamente cantando en una banda. Murat es un profesor de música muy respetado, que va a la casa de nuevos talentos, y pertenece a una prestigiosa familia de clase alta. Los protagonistas se conocen durante una boda callejera en la que Murat, al escucharla queda fascinado con su bella voz, y tras hacer una apuesta con su mejor amigo decide convertir a Arretti en una bella dama de sociedad. La joven acepta la propuesta pensando que será una gran oportunidad para salir de la pobreza, por lo que comenzará una difícil relación maestro-alumno que con el tiempo se convertirá en una romántica historia de amor capaz de superar las diferencias y prejuicios, impuestos por las clases sociales. 2. Sila Esta fue una de las primeras novelas turcas en llegar y triunfar en Latinoamérica, la historia narra la vida de una joven que es obligada a casarse para cumplir con las tradiciones de su ciudad natal a pesar de estar en desacuerdo. Al final termina enamorándose de su esposo Boran, y comienza una lucha interna entre sus sentimientos, y el deber de cumplir con las obsoletas tradiciones que tanto detesta. Esta serie nos muestra las grandes diferencias culturales que aún hoy existen entre una Turquía moderna, y la parte más conservadora y tradicionalista de ese hermoso país. 3. A las rotas Esta novela nos cuenta la vida de Nefilce, una joven madre que tras perder a su marido tendrá que hacer todo lo posible para sacar a sus cuatro hijos de la pobreza. Pero la vida le tiene una sorpresa para esta desdichada mujer, al dar un giro inesperado cuando accidentalmente le salve la vida un exitoso empresario. Su hija Seine Pinefi se encontrarán el amor en la misma familia de la mano de dos hermanos ricos y poderosos. 4. El secreto de Ferija La historia narra la vida de Ferija a una joven de orígenes humildes que vive en un edificio de gente adinerada en donde su padre trabaja como portero. Gracias a su gran inteligencia gana una beca para estudiar en una prestigiosa universidad pero debido a que siempre fue menospreciada por la gente rica de su entorno, busca la aceptación social y comienza a mentir sobre su origen, fingiendo una vida llena de lujos y riquezas conoce amigos, en especial a un chico muy popular y mujeriego que termina enamorándose de ella. Ambos comenzarán una relación llena de amor, y mentiras en donde Ferija intentará por todos los medios confesar la verdad acerca de sus verdaderos orígenes, y todas las mentiras les traerán grandes consecuencias. 5. Amor sin palabras Asklav Tanan Lamas trata sobre una joven de pueblo hija de un humilde pescador de nombre Hayat que gracias a un malentendido con su currículum consigue trabajo en una prestigiosa empresa textil de Estambul, bajo una identidad falsa. Ahí conoce a Murat, heredero del imperio textil. Poco a poco los protagonistas comienzan a enamorarse lo que ocasiona celos en la ex novia de Murat, quien inventa un embarazo falso para obligarlo a casarse con ella. Tras descubrir la mentira le propone matrimonio a Hayat sin conocer su verdadera identidad, y debido al temor de perder al amor de su vida, Hayat le oculta la verdad, la cual sale a la luz y trae consigo consecuencias inesperadas. Ambos tendrán que luchar por su amor, y superar las adversidades que se les presenten en el camino. 6. Amor y castigo Ask Becheza, se trata de la historia de una joven que trabaja en una agencia de publicidad llamada Yasemin. Una semana antes de su boda encuentra su novio Mehmet en la cama con su mejor amiga. Dolida ante esta traición, Yasemin se emborracha y termina perdiendo su virginidad con un desconocido al quien cree un camarero del bar donde se encuentra. Arrepentida por lo sucedido abandona a Sabas, quien resulta ser el hijo de una familia adinerada que había regresado al país para asistir a la boda de su hermano. Lamentablemente después del matrimonio, el hermano de Sabas y su padre fallecen en un accidente por lo que queda como jefe de familia, y de acuerdo con las tradiciones en su ciudad natal deberá casarse con la mujer de su hermano. A pesar de ello este joven no ha podido olvidar a la misteriosa mujer con la que pasó una noche, y aunque desconoce su identidad no descansará hasta encontrarla. 7. Karadayi La historia transcurrida en la década del 70 narra la vida de un humilde zapatero, un día el padre del protagonista es acusado de asesinato, y luego del juicio es declarado culpable y condenado a muerte. Mayr Cara está seguro de la inocencia de su padre, y creará una nueva identidad para hacerse pasar por un abogado y hacer justicia. No obstante la situación se verá complicada con la aparición de una jueza, Frides Adoglu, quien tiene en sus manos la suerte del padre. Mayr tendrá solo 30 días para demostrar la inocencia de su progenitor al mismo tiempo en el cual terminará enamorándose de la bondadosa jueza quien se negará a dejar que conquiste en su corazón. 8. Meuse Sir Es una serie de televisión turca del año 2013 que narra la historia de Yaman un joven que vive junto a su madre, su hermano y su padrastro en Tosludere, un barrio peligroso de Estambul. Yaman, es un joven trabajador, luchador, buen estudiante, honesto, aunque muy iracundo y no sabe cómo controlar su ira, de origen humilde que acaba en la cárcel por culpa de un robo llevado a cabo por su hermano. Por esta situación conoce a un abogado de renombre llamado Selim, quien le ofrece una vida mejor y se convierte en su benefactor. Yaman tiene ante sí una gran oportunidad que, sin embargo, no impedirá que tenga que cargar con su pasado. Selim Ceres le pide al joven que termine sus estudios y logre sus metas en la vida. Pero Yaman se enamora a primera vista de Mira quien está comprometida con un hombre caprichoso. 9. Senan Latkar a Deniz, primera y segunda temporada. Conocida como Lifeline, es una serie de televisión turca del año 2018, producida por Cinegraf Film. Trata de una chica Nefes, que durante su adolescencia, fue vendida como esclava a un hombre de negocios llamado Vedat. Tras años siendo víctima de violencia por parte de su secuestrador, ha intentado infructuosamente escapar junto a su hijo. Cuando el empresario Mustafa Khalili y su familia, provenientes de la región del Mar Negro, visitan la casa de Vedat, el hermano menor de Mustafa, Tahir, se da cuenta de que Nefes es víctima de violencia doméstica. Desafortunadamente, él no puede hacer nada para ayudarla. Sin embargo, Nefes y su hijo escapan esa noche de la casa, y se esconden en la furgoneta de los Khalili. Esta huida hará que Tahir entre en una peligrosa batalla para salvarlos. 10. Kukur. Es una telenovela turca producida por Ayyapim, y transmitida en el 2017 en su país de origen. Sigue la vida de Yamak, hijo menor de la familia Kozabali. Él es un joven rebelde y temerario, con una mente algo chiflada pero muy aguda. Luego de tener una fuerte pelea en el barrio donde vive, se propone escapar de su peligroso estilo de vida, así también como de su familia, por lo que decide huir de casa. Pero su padre quiere impedir que se vaya. En esta nueva etapa de su vida, en las calles de París conoce a Sena, hija de una ex policía, y una joven que huyó de casa por haber sido culpada por la muerte de su madre y hermano. Con ella, Yamak vive un romance apasionado, pero la madre del joven lo obliga a regresar a Estambul para estar junto a su familia, por lo que va a tener que dejar atrás a la mujer con quien recién se ha casado. ¿Ustedes conocen algunas otras producciones turcas que les gustará? ¿Nos ayudan a hacer la tercera parte de este top de mejores telenovelas turcas? Les agradecemos sus comentarios y recuerden unirse a este su canal de telenovelas, series y mucho más donde les estaremos publicando varios top curiosos y novedosos del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.